Hola niños del medio mayor, hoy es el día jueves, clase del día jueves para hoy. Ya chicos, nosotros estamos viendo los animales del mar porque estamos viendo el mes del mar durante el mes de mayo. Entonces, miren, acá hay diferentes animalitos tengo yo. Por ejemplo, tengo la ostra, la ballena, el caballito de mar, el pez payaso, el cangrejo la medusa, la tortuga, el pulpo, la estrella de mar y el tiburón. Ya, entonces ustedes mismos también los van a observar y los van a identificar y van a mencionarlos con ayuda de sus papás. Ya, después que hagan eso van a trabajar en esta lámina en la que también van a nombrar cada uno de estos animalitos que están acá que hay menos y los van a pintar con colores diferentes. Ya, en el fondo del mar están ellos. Y para finalizar en esta parte del mes del mar van a hacer lo siguiente. Acá van a identificar también cada uno de estos animalitos que están acá. Acá tenemos el pulpo, foca, tortuga de mar, cangrejo, aquí hay una ostra, caballito de mar, ballena, estrella de mar. Acá tenemos como una flor del mar, ya, es como una alga marina. Caracola, pez, estrella de mar. Ya, después que hagan eso, ustedes van a recortar con ayuda del papá o de la mamá por la orilla, ya. Van a recortar cada uno de estos y en una block o cartulina van a armar su propio fondo del mar con estos animalitos que están acá. Y lo pueden decorar también a su gusto, ya. Y eso es la actividad del mes del mar. Para continuar con la clase de nuestro día jueves, el medio mayor, los papás van a tener que mirar este link que está aquí, ya. Y lo van a pinchar para que podamos ver un video del número que tenemos que ver hoy. El número de hoy se llama 3 y se escribe así, ¿ven? Si ustedes se dan cuenta y contamos los patitos que están acá, los pajaritos, hay 1, 2, 3, ¿ya? Es lo mismo que si yo dijera que vamos a contar unos lápices, ¿verdad? Miren, 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, acá con el número 3 lo vamos a decorar y lo vamos a rellenar con papel picado y vamos a pintar los pajaritos que están ahí. Luego acá vamos a trazar el número 3 por dentro con un lápiz o un plumón, de esta forma. Así. ¿Ya? Y luego de eso vamos a pintar las mariposas. Por ejemplo, yo voy a pintar esta que está aquí. ¿Ven? La pinto. Por ejemplo, esta la voy a pintar verde. Y a lo mejor otra la puedo comenzar a pintar celeste porque las mariposas tienen diferentes colores, ¿ya? Generalmente las mariposas se caracterizan porque tienen muchos colores, ¿ya? Y esa a lo mejor la puedo pintar de otro color. La idea es que pinten las 3 mariposas. Y para finalizar voy a realizar una actividad parecida acá en donde voy a trazar nuevamente el número 3 por la línea punteada esta vez. Ya así, siguiendo la flecha, termino el 3. Y luego voy a colorear solo 3 marcianitos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Pero tengo que pintar solo 3. 1, 2, 3. O 1, 2, 3. ¿Ya? Ustedes eligen cuáles tienen que pintar. Y así terminamos las actividades de hoy jueves para el medio mayor. Cuídense mucho y nos vemos mañana viernes. Chau, chau.